¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué coño me hacen esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, o sea... O sea, en YouTube me sale una imagen, una serie nueva, ¿no? La miro, mola un huevo, ¿vale? Súper violenta y tal, y pascual. Voy a buscarla a ver qué tal está. Me puto encanta, se viene maratón. No está. Solo seis capítulos. ¿Por qué? Por alguna razón, fucking Prime Video tiene que estar chupando de la polla a su puta madre y no puede sacar la puta serie entera. ¡Vamos a sacar la mitad de más! ¡Uy, Dios! No puedo meterme en maratones de nada, ¡joder! Por eso Netflix es mejor. Perdón, tenía que soltarlo. Buenas, soy de la de todos los primeros capítulos de la puta serie de The Legend of Bob's Máquina. Antes que nada, si creéis que... Bueno, si tenéis un gusto parecido al mío, o creéis que me gustó, no veáis este vídeo, ir a ver la serie. Merece demasiado la pena. Cuando digo demasiado la pena, es merece demasiado la pena. O sea, el capítulo 1 es una cosa tan bruta. Y el... es que no hay pausa. Todo es... Bestia que habéis visto en vuestra puta vida. Es maravilloso. La historia es buena, los personajes son buenos, la animación es buena. No hay nada que pueda quejarme, salvo que no está entera. Y si, no sé, al menos se ha quedado en el final del arco, pues mírame, como dos pollas ahí, ¿vale? Pero no, es que se han acabado en la mitad de un arco. Y es como, ¡chinga tu puta madre! Pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿vale? Porque... Joder, ¿cómo empieza? Es que, ¿cómo empieza esta mierda? Empieza como en el... Busca en el tráiler, ¿vale? Empieza así, ¿vale? Es como el tráiler. Y tal vez el tráiler empieza con... Estamos enfrente de una aventura épica, ¿vale? Sí, sí. Se ve con un narrador de ahí, todo prominente, todo subulento, ¿no? El narrador diciendo, esta aventura es la polla, tierra mágica de tu puta madre. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Y así tenemos los héroes. Los héroes son el típico enano de Gimli, el Hobbit, la elfa cuerpona, Gandalf y el Aragón, ¿vale? El puto señor de los anillos. Para que de repente mueran en cero segundos. Pero mueren de forma brutal. El guerrero se aplaza por una roca, al Gandalf le parten la cara, literalmente la cara partida que hay encima del nobo. Al guerrero lo desintegran. Y estos ellos tenemos al reino diciéndome, ¿cago en la puta que hacemos ahora para ver a los héroes de Vox? Máquina que están emborrachándose como cosacos en una taberna. Se nota que tienen más reputación y tenemos a la elfa vomitando. ¡Wow! O sea, pero vomitando, ¿cómo es? Yo que sé, ha perdido 5 kilos de vomito. ¡Joder la elfa! Y de repente hay un grupo que tiene a un Nasus fideado, ¿vale? Un perrete mutante, ¿no? Y se empiezan a pelear porque son pendejos. La comedia de... A todo esto, el mejor personaje de todos es el elfo. Sin discusión. El elfo es el mejor personaje. El puto elfo. Es que es maravilloso. Maravilloso. Hostia puta. ¿Podríamos quejaros de que son estereotipos de todos? Sí y no. Sí y no. Un poco estereotipo bien hecho, pero bueno. El elfo es maravilloso. Es el puto amo, es el MVP, es el rogue, ¿vale? Y empieza la pelea en la taberna. No voy a especificar toda la pelea porque es maravillosa. Porque están borrachos, ¿vale? Están todos borrachos. Se voy a explicar que la elfa, cuando está peleando con el Nasus fideado, el perro gigante, y está esquivándolo, cuando el perro le grita, ella le vomita en la boca. La elfa vomita en la boca abierta del perro que está haciendo brrrr. Y la perra y la elfa hace brrrr. Y el perro vomita también por el oído que le ha puesto en la boca. Aparece un oso y en medio de la pelea vemos al puto gnomo, al puto gnomo de mierda que está follando. Menos mal que no he visto esto en directo. Es más, mira, ¿no lo sabéis qué? Mira, cualquiera que le pida por privado, en Twitter, ¿vale? El capítulo 1 lo doy gratis. Yo no hacía eso, pero ahora lo voy a hacer, ¿vale? Para sitios como esta, para si os interesa, porque es buenísimo. ¿Vale? Es buenísimo. El capítulo 1 lo doy gratis a quien me lo pida por privado en Twitter, ¿vale? Y ahora hay que comentar por Twitter, a ver si es privado, ¿vale? Cualquiera. Cualquiera que me lo pide, se lo doy. Porque es que es muy buena la serie, ¿vale? Es muy putamente buena. ¿Vale? Entonces el barman se transforma en un minotauro y dice, ¿qué coño estáis haciendo? ¿Vais a pagar todo esto? ¿Qué coño el gnomo le está haciendo a mi hija? Y vemos como el gnomo le está comiendo el coño a punta pala. Y esto es la primera escena. Acto seguido, están todos depresivos, porque ¿qué estamos haciendo? No hay taberras. Como se está que ya han pasado por muchas mierdas, ¿no? A punto de cerrarlo. Acto seguido, ven el mensaje del rey y el gnomo se saca la polla. Literalmente, porque se caen los pantalones. Después de mearlo a un guardia, se le ven los huevos y van a esto. Entran ahí y hechos mierda. Y como que quieren aceptarlo y como que no. Y al final los aceptan para hacer la misión después de una escena cringe. presentando a los personajes con el gnomo cantando. Así que se ponen a un viaje para encontrar al demonio o cosa que no saben ni siquiera qué coño es que está acabando con el reino. Porque no deja supervivientes. No. Así que van a un poblito, tenemos una escena con la gente del pueblo que intenta ayudar porque al fin y al cabo no son héroes, son muertos de hambre. Y luego entramos más en los personajes porque el personaje tiene un carisma que me encanta. Son clichés, pero maravillosos. Estos son hermanos semi-elfos que un dragón acabó con su reino. Con su casita. La elfa, luego no lo explican, es la princesa de un reino que tiene que valerse por sí misma. Este es el puto bárbaro de toda la vida, que no piensas, actúa. Este es un príncipe renegado que acabó con su pueblo. Que acabaron con su pueblo y quieren bandidos. Este es un gnomo follador. Y la otra es la priest, santurrona y tal, pero que es una veoda como la mierda. El elfo rogue empieza a encargarse con los niños, empiezan a buscarlo. Y enseguida se dan cuenta que el dragón, que no lo saben aún, le transforma en humano. Y aquí puedas pensar, uh, quizás uno de los del consejo, luego lo dicen, será el que tiene pinta de malo. Aunque es demasiado obvio y al final no lo es, porque en el capítulo 2 se nota un montón quién es, ¿vale? Eh, pero piensas, uh, así el este, que es un dragonóvite, ¿no? Que se forman humano y dragón. ¿Os parece el dragón? El dragón se los folla y no mueren de milagro. Porque no mueren de milagro. Se marca un Kumoko, para los que entendáis, ¿vale? ¿Os acordáis cuando Kumoko peleó por primera vez con el dragón de tierra? Le pasó lo mismo. Se hacen los muertos y el dragón se lo traga. Pero la elfa se marca un Groot, ¿no? Y los esconde. Y obviamente aquí dicen, vete a la mierda, vamos a pelear contra un puto dragón. Vámonos. Pero, no, no, no podemos. Dicen que no, que sí, que no, que sí. Al final dicen que no, pero cuando vuelven, ven la aldea quemada. Ven la gente que se habían hecho un bounding ahí. Y eso los motiva a intentar pelear contra el dragón. Tal cual. Es muy orgánico la reacción. Es muy bonita. De cómo se apuntan a intentar matar al dragón. Aunque saben que pueden... Bueno, saben que van a palmar. ¿Vale? Y aquí hay cosas interesantes, ¿vale? Aquí hay cosas interesantes. Muchas más interesantes, ¿vale? En el capítulo 2 ya acaban con el dragón. No hay... La saga no va a ser del puto dragón. No, 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 no. En el capítulo 2 acaban con el dragón. De forma creíble y orgánica. Pero hay una cosa interesante que nadie está comentando. Y es el puto gay. ¿Vale? Hay un... Bueno, en el capítulo 2... Bueno, empieza el capítulo con... La fuerza del reino. Y el capitán peleando contra el... Bueno, peleando. Muriendo por el dragón. De formas... Buah, tío. No puedo enseñar nada de esto. ¿Vale? En serio. No lo estoy exagerando. Es ultra violento. Ultra... Vi... O lento esta puta serie. O sea, es que es muy bestia. Es muy jodidamente... Helsing es una mariconería en comparación. Para que entendáis. ¿Vale? Puto Helsing Ultimate es una maricona en comparación a lo bestia que es esta serie. Lo digo en serio. Muy bestia. Es muy puta bestia. Es muy puta... Es muy puto bestia esta serie. ¿Vale? Joder. No se han cortado ni un pelo. ¿No? Pero... Llegan. El guardia está vivo. Y ya sabemos desde el principio que el guardia es obviamente el dragón. O el aliado del dragón. Aparte... Que la elfa... No. Bueno, la semi-elfa, perdón. Tiene como un spider sentido por venganza. Y puede detectar al dragón por lo que he dicho antes. Que les quemó la aldea. ¿No? Así que empiezan a hablar de cuál sería esto. Y deciden que tienen que armarse. Así que van a la tienda mágica. Donde está el... El gay. Porque no sé qué es lo que es. No parece un pavo. ¿Vale? En serio. Lo digo en serio. Ese pavo es... ¿Por qué? A ver. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Van a una tienda mágica. Donde hay un pavo muy... Con mucha pluma. Que se nota un montón que él y el elfo ya han... Hecho tratos por detrás. ¿Vale? Y también el elfo se nota un montón. Y también le gusta la elfa. Así que el elfo bisexual para la gente LGT mierdas. Por si os interesa. No. Bueno. Y el lomo es un ninfómano de mierda. Pero bueno. A lo que voy. En este pavo. Tiene una lanza matadragones. O sea. Este pavo tiene todo. Es un puto. Parece un puto de jean. Para que entendamos. ¿Vale? Parece un puto genio. Y al final. Básicamente. Tiene la información de que el dragón es. Bueno. Los dragones son una banda de trozos de mierda. ¿No? Vanidoso y tal. Que tienen que. Ganarles con. Engañándolos. ¿Que lo van a usar? Pues sí. Así que después de investigar. Encontrar al que parece sospechoso. Colarnos en la casa del esto. Ver como el rogue abre la puerta con un palillo. Y entrar. Descubrimos que el malo era el capitán de la guardia. El que único se vio era el dragón. Obvio. Y mata al otro. Entonces. Encuentran la sala. Ver un montón de cosas de dragones. Todo mágico. Abren el portal a través de un esto. Encuentran la guardia del dragón. Se encuentran al dragón. ¿Vale? Que es el tío transformado. Pero dicen alguna cosa como que. Quizá hay más dragones. ¿No? Así que se transforman en el dragón. Empieza la pelea. Están perdiendo otra vez por nada. Pero hacen un plan. ¿Cuál es el plan? Distraerlo. Un segundo. En vez de hacer el gilipollas. El dragón se esto. Ataca una ilusión del mago gnomo. Que se hace ilusiones con su magia. No. Para atacarlo por sorpresa. Entonces cada uno lo flanquea. El pistolero renegado dispara un bloque de piedra. Que hace que la ala se quede atrapada. ¿No? Así puede inmovilizarlo. El rogue es lanzado por el gnomo a gran velocidad. Para que se cuele por detrás. Ahora que el dragón no puede moverse. Y lo empieza a degollar. ¿No? En esa abertura. La arquera potenciada por la santa. Le dispara una flecha explosiva. Que hace que le reviente la garganta. Para que no pueda lanzar más cosas. Y entonces el puto bárbaro. Le literalmente le parte la cabeza por la mitad. Ah bueno. La elfa le para la otra ala. No, he dicho perdón. Así ganan. Se vengan. Y ya son los defensores del reino. Y empieza el siguiente arco. Que aún no ha acabado. ¿Vale? Que es la venganza de este. ¿No? Se ve que vienen vampiros barra necromantes. Al reino. Descubrimos que estos son los que mataron a la familia del albino de los cojones. ¿No? Que han conquistado su tierra. Y la historia se está poniendo interesante. El nuevo siguiente. Joder. Porque. Pues sí. Porque vienen aquí. Tenemos la fiesta. Todo viene aquí. Al final el este no puede aceptarlo. El rogue es mordido. Parece que está transformado en vampiro. Pero no son vampiros. Son necromantes. Casi muere el rogue. La curandera es maldecida. O ella cree que es maldecida. Y no puede activar sus poderes santos. Y al final tienen que cubrir los vampiros. Y son apresionados. Y son apresionados. Pero el rogue consiguió robar un libro. Que parece que tiene toda la información de los cabrones. O sus planes. Aunque no pueden leerlo porque tienen letra de médico. Así que. Son todos encadenados. Porque piensan que han atacado a los estos. Aunque. Bueno. Él es técnicamente el rey. Pero nadie lo sabe. Así que. No tienen pruebas. Así que tienen que encerrarlos. Aunque sean los defensores del reino. Entonces tenemos posiblemente las cerebas bestias de todas. Donde casi todos mueren. Porque los necromantes invocan espectros. Que. Dios. Son intangibles porque son espectros. Tienen que usar magia al final. Y casi mueren. Pero los que mueren. Mueren de una forma tan bestia. Porque los necromantes entran en su cuerpo. Los explotan. Los desvieran por las paredes. Es una burrada. Al final la elfa. Con su bonding. Vale. Con este. Activa una magia del sol. La elfa está rotísima. La puta elfa está rotísima. Activa una magia del sol. Para que así. Con la luz. Los espectros pueden ser toctogolpeados. Y empiezan a masacrarlos. Pero masacrarlos en el sentido de. Joder. Que brutal. Es muy bestia la serie. Entonces. Van otra vez. Ahora toca la venganza. Tienen que ir a por el castillo. Y ir a por los vampiros necromantes. Así que van un momento a la tienda del de Jean. A intentar robarle. Obviamente no funciona. Le compran un montón de mierdas. Que las pierden los pendejos. Luego. Pero aquí descubrimos ya que hay un. Bueno. Hay calenturienta entre el medio elfo. Y la pelirroja. ¿No? Y la hermana. Que es esta. No quiere que haiga esto. Porque bueno. No quiere. Nos separamos hermanos. Somos tú y yo siempre contra el mundo. No te pica mierda. ¿No? No. Pero bueno. Descubrimos que van a hacer un sigurat. Y aparecen perros. Zombies. Con tentáculos. Pelean. Consiguen escapar. El gnomo se pone cachondo. Porque le meten un tentáculo por la boca. El gnomo sigue. Y. Casi. Bueno. Y pierden el libro. Que tampoco importa porque no sabían leerlo. Así que. Llegan aquí. Tenemos una super violenta. Donde hay unos sacrificios que se parecen a ellos. Y los juegan del árbol. De la magia. Del reino del pavo este. Porque YOLO. Y la. Bueno. Si la Noma. Ya no está en la parte. Y la Noma. Porque. Por la marizona ha ido a buscar la iglesia. A ver si le dan un power up. Porque. Ha perdido la conexión con la luz. Que básicamente nunca la tuvo. Le dice la tía. Oye. Que Dios no. No sé. Que Dios no. Ni mierda. Si eres tú la pendeja. Básicamente le dicen. Ah. Así que después de un rato de bonding. De tranquilidad. Nos cuenta lo que ha pasado en su reino. De su reino era siempre luz. Y magia. Y buenos. Y ahora el reino está en la necromancia. ¿Vale? Un poco como. Lord Aeron en el vuelo Warcraft. Sí. Para que entendáis. ¿Vale? Así que llegan. Y me he quedado justo en el capítulo 6. Ah. No he contado. Pero. Se ve que. El pistolero. ¿No? El reino regado. Estoy seguro. Estoy seguro que ha hecho un contrato con un demonio. Pero casi 100%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ve que. Se puede poner una máscara. Y de él le empieza a salir humo negro. Aparte. Su pistola revólver. Tiene como los nombres puestos mágicamente. De todas las personas que. Se va a vengar. ¿No? Es el típico. Típico personaje de venganza. En rol. ¿No? Que siempre tiene como una lista. Apuntado en su piel o en su arma. Los nombres de la gente que tiene que matar para no olvidarse. Súper. Súper edgy. ¿No? Y en este capítulo. En el último. En el 6. Se venga de uno. Del puto gnomo de mierda. Asqueroso. ¿No? Pero bueno. La resistencia del lugar. Es capturada. Así que tienen que rescatarlo. Se marcan un plan súper guapo. Que no funciona. Pero al final sí funciona. Y al final. El. Gafotas. ¿No? Consigue vengarse de uno. De forma absurdamente. Brutal. Y me encantaría enseñaros en algún clip. Pero en serio. No puedo. No me atrevo. O sea. TikTok me banea por menos. TikTok banea por mucho menos. TikTok banea por mucho. Mucho. Menos. Me encantaría también poner la escena del vómito. Porque es muy bestia. Pero también. Es que no me atrevo de poner. No sé. No sé qué voy a poner. Porque. Quiero poner alguno interesante. Pero que todos son muy bestias. Esta serie. Y lo van a ganar en TikTok. Así que. Pero sí. Me quedo justo en el camino ese. Donde el puto se venga. ¿No? Consigue vengarse. Y descubre que su hermana sigue viva. Así que toda su familia no murió. La hermana se la ha quedado. Y parece que le han. Evangelizado mal. Y hasta con los malos. Vampiros necromancers. Como si fuese su hija adoptiva. Y me he quedado así. Es como. Ahora jodete. ¿Qué va a pasar? Pues chinga tu puta madre. Porque también faltan historias. Nosotros estamos en el arco de este. Faltan la mitad de capítulos. Sobremente tenemos el arco de la furra. Ay perdón. Si es medio furra. De la elfa. Porque no es más animales. Digo furra. También hay splitting. Entre el gnomo y la gnoma. No sé. Quiero ver más. Pero no hay más. Así que chinga. No creo que salga semanalmente. Quizá. No sé cuando salga la segunda parte. Me la veré. Me la veré. Pero joder. Qué buena es. En serio. Demasiado buena. Cómo la he puto disfrutado. Lo digo en serio. Seis capítulos. Pero joder. Qué bien entran. Lo único malo es que no hay más. Joder. Hacía tiempo que no me cabreaba. Porque no pudo ver más. Hostia puta. Qué bueno. Hostia.